En la misma ceremonia en la que fue exaltada la ruta social, la Secretaría de las Mujeres y la Equidad de Género de la Gobernación del Atlántico fue premiada por su eficiencia en el manejo de los recursos públicos y el impacto que ha tenido en poblaciones vulnerables. Eficiencia, transparencia, servicio al ciudadano, innovación y buenas prácticas de las distintas entidades nacionales, departamentales y municipales son los criterios que el Departamento Administrativo de la Función Pública, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, empleó para otorgar a la Secretaría de las Mujeres y la Equidad de Género de la Gobernación del Atlántico mención de honor por su eficiente gestión pública al servicio de las mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes del departamento. El reconocimiento lo recibió la Secretaría de las Mujeres Estíbales Castellanos en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño gracias al impacto y cobertura de los programas Transformate tu Mujer, Grisálida, Proceso de Empoderamiento e Incidencia Política y el Departamento para la Protección Integral de la Mujer en el Atlántico desde un enfoque de equidad, igualdad y de derechos. Gobernación del Atlántico, nombre del caso, la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de la Gobernación recibe la mención de honor la señora Secretaria para Asuntos de la Mujer, la doctora Estíbales Castellanos. El jefe de Estado junto al Comité Evaluador escogieron a la Secretaría de las Mujeres como una de las experiencias exitosas convención de honor inscrita en el Banco de Éxitos en el Territorio Nacional, luego de formar a 6.400 mujeres, quienes ya se encuentran trabajando en cada uno de sus negocios asociativos, 360 conformados en la primera corte y 263 en la segunda. Para el 2015, 4.500 atlanticenses más se sumarán a esta iniciativa y antes de culminar la administración cegebre serán 10.500 las que hayan adquirido independencia y autonomía económica. Bueno, recibimos con gran orgullo la mención de honor como experiencia significativa de la Secretaría de Mujer y Equidad de Género por parte de la Presidencia de la República y del Departamento Administrativo de la Fusión Pública, reconocimiento al trabajo realizado por las mujeres, a la transparencia en la asignación de los recursos, a la eficiencia administrativa. Pienso que cada vez más estamos mostrando un modelo de gestión nuevo, innovador, desde la Secretaría de Mujeres y Equidad de Género, con el fin de garantizar que la implementación de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género se garantice, sea sostenible, sea sustentable y replicable. Hoy hacemos parte del Banco de Éxitos de la Presidencia, un banco de éxitos que reúna las mejores experiencias del país con potencial de réplica. Entonces pienso que damos pasos fuertes, firmes, hacia la equidad de los géneros, hacia la resignificación de la mujer en la sociedad, hacia que podamos verdaderamente tener un país con mujeres más empoderadas, autónomas económicamente y libres de violencias de género. Este reconocimiento se suma al premio por la gestión y buenas prácticas locales, con enfoque de género por parte de la Unión Iberoamericana de Municipalistas de Aguascalientes, México, entre otros.